¿Qué PC me puedo amar por el precio de una Play 5 y qué puedo jugar? Este debate de qué es mejor si la PC o la consola ya se instaló hace bastante tiempo, en el cual la consola tenía argumentos muy fuertes, como los juegos exclusivos o la rapidez para empezar a jugar, además de la experiencia que ofrece. Pero hoy nos enfocamos en saber qué si pueden jugar en una PC gamer con un precio parecido al de la Play 5 y si se puede ver mejor. Agregándole los problemas de una PC, como la navegación, trabajo, stream, las posibilidades de expansión y las mejoras que se le pueden hacer. La PC que usamos tiene un Ryzen 5600G con 16 GB de RAM a 3200 MHz, un SSD de NVMe de 240 GB con un Tera aparte en otro SSD SATA para complementar. Lo ponemos en una Mother B450M de ASRock y la gráfica es una RTX 3060 Ti de NVIDIA. El precio es aproximadamente el mismo que comprar una PlayStation 5, poniéndola en un gabinete económico como el 8016 Performance y usando una fuente entre 650 y 800 watts, obviamente con una certificación de 80+. Claramente con esta PC podemos jugar cualquier título del mercado en 1080p o incluso algunos en 4K, pero midámoslo en 1440p que es un intermedio perfecto al día de hoy. Pudiendo jugar juegos como Spider-Man Miles Morales en esta resolución y en gráficos muy altos por arriba de 100 FPS estables. Y en general la mayoría de los juegos se pueden jugar con estos parámetros de manera muy fácil. Comparado con una PlayStation 5 que a nivel gráfico es muy parecido, lo que no es parecido son los FPS, que generalmente rondan los 60. Además en la PC tenemos un nivel de modificación ampliamente superior, modificando los ajustes gráficos y con la posibilidad de aplicar mods. Entonces, ¿actualmente sigue siendo mejor una PC? Esto va a depender de cuál sea tu objetivo, pero la verdad es que por la misma plata, con una PC vas a obtener una experiencia más completa. Al final el diferencial va a ser tu objetivo gamer. Y sea cual sea, en Eclipse contamos con las dos opciones al mejor precio de Argentina. ¡Gracias!